En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con las asociaciones. Primera pregunta, los socios giran R, acreditado, giran la cuenta B, debitados, giran la cuenta C, utilidades retenidas acreditadas, D, utilidades retenidas debitadas o E, debitadas, utilidad neta. Así que revisemos el escaneo y veamos si podemos pasar por el proceso de eliminación. Socios, saca cuentas. Son cuentas de sorteos acreditados. Esa no es la mejor terminología, pero creo que estamos buscando el equilibrio normal para los empates. ¿Cuál es el saldo normal de los sorteos aquí? B, cuentas de retiros debitados. Así que entre estos dos, ya sabes, tenemos lo mismo, pero es un débito o un crédito. Así que eso podría ser una indicación de que podríamos decir, tal vez sea uno de esos dos. Y luego C, dice ganancias retenidas acreditadas. Y las ganancias retenidas son para una corporación, no para una sociedad. Así que no, notarán que en la sección de asociaciones aquí, no hemos visto nada relacionado con las ganancias retenidas. Esto se debe a que es una cuenta de capital corporativa, es el tipo de cuenta de capital de la corporación, no la cuenta de capital de una sociedad. Y, por lo tanto, no hay utilidades retenidas. Eso no puede ser, porque no hay ninguno. Y D dice que se debitaron las ganancias retenidas, por lo que no se ve bien. Y E dice ingresos netos debitados, y normalmente no debitamos ingresos netos. Los ingresos netos son el resultado de debitar, y acreditar las cuentas de ingresos y gastos calculadas como ingresos menos gastos. Así que eso no es todo. Así que parece A o B entonces, si volvemos a leer esto, los socios sacan las cuentas A, las cuentas de retiros acreditados, B, las cuentas de retiros debitados. Y, de nuevo, estamos buscando una especie de equilibrio normal de los sorteos aquí. Y los empates son una especie de cuenta divertida. Son los más difíciles de conocer, ya sean de débito o de crédito, porque son una especie de cuenta de contracapital, y no están en el estado de resultados, por lo que no los vemos tanto como los gastos o los ingresos. Entonces, el crédito normal, el crédito normal, las cuentas de capital normales suelen ser créditos, y la cuenta de retiros, porque está reduciendo las cuentas de capital, es en realidad un débito. Así que eso B es la respuesta correcta. Los sorteos tienen un débito. Equilibrio normal. Los debitamos cuando aumentar los retiros como un gasto, pero no están en el estado de resultados. Son patrimonio decreciente, pero no una cuenta temporal en el estado de resultados, como un gasto. Así que, por última vez, leeremos a los socios de preguntas y respuestas. Los retiros en cuentas de retiros con débito B. Por lo tanto, la siguiente pregunta que, si no hay un acuerdo de asociación, se supone que los ingresos y pérdidas netos se asignarán, a, de acuerdo con las cuentas de capital de los socios, b, en función del tiempo dedicado a trabajar c por asignación salarial, e o d, igualmente, e en función del voto de los socios al final del mes. Bien. Repasemos el proceso de escaneo de eliminación. Si no hay un acuerdo de asociación, se supone que los ingresos netos y las pérdidas se asignarán de acuerdo con las cuentas de capital de los socios. Ahora, eso parecería algo razonable, porque las cuentas de capital reflejarían las inversiones en el negocio. Así que podrías pensar, hombre, eso suena un poco razonable, ya sabes, si no llegaron a un acuerdo, tal vez la persona que invirtió más debería obtener un porcentaje más alto, ya sabes, en función de la proporción de las inversiones. Así que me quedaré con eso por ahora. B dice que se basa en el tiempo dedicado al trabajo. Y de nuevo, podrías pensar que ese tipo de cosas suenan razonables, pero no sé cómo se haría eso, porque, de nuevo, se podría tratar de usar alguna proporción del tiempo que se trabajó. Así que me quedaré con eso por ahora. C dice comprar un sueldo de prestaciones. Y si no hubiera un acuerdo de sociedad, no sabríamos realmente cuál sería la asignación salarial, porque no es un salario, sino un ingreso. En realidad, lo que ocurre es que estaríamos acordando darnos algún tipo de asignación de los ingresos netos. Así que no puede ser que si no hay un acuerdo de asociación, no podamos tener una asignación salarial. Y de dice lo mismo. Y eso parece ser un defecto bastante común. Eso sería lo más fácil de hacer. Entonces, que no teníamos ningún acuerdo, entonces debíamos estar divididos e igualitariamente, ¿verdad? Podríamos que probablemente ese fuera el valor predeterminado. Y él dice que en base a los votos de los socios a fin de mes. Y, de nuevo, eso parece algo razonable, pero no es lo típico. No votamos a fin de mes. Entonces, queremos acordar antes de que termine el mes cuánto debe ser la asignación de la utilidad neta. Así que lo dejaré con A, B y D. Repasemos esto de nuevo. Si no hay asociación. Acuerdo. Se supone que los ingresos y pérdidas netos se asignarán, A, de acuerdo con las cuentas de capital de los socios, B, en función del tiempo dedicado a trabajar, o de en partes iguales. Y de esos 3D. Es la respuesta correcta, y tiene más sentido intuitivamente, creo, porque, de nuevo, es lo más sencillo de hacer. Entonces, si tienes a dos personas que recién comienzan a hacer negocios, simplemente comienzan a trabajar, y no hacen ningún acuerdo formal de asociación, o incluso ningún acuerdo verbal, y tanto a la participación en las ganancias, entonces supondrías que la participación en las ganancias sería igual a 5050, por lo que lo mantendremos en la pregunta y respuesta final. Si no hay un acuerdo de asociación, se supone que los ingresos netos, y las pérdidas se asignarán de en partes iguales.